Como el amor se entrego entre los sentimientos Todo está bien ¿Cuántos de ustedes? ¿Qué quieres? ¿Esta música otra vez? ¿Conviene no tener música? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos no me encuentres? ¿Cuántos de ustedes? ¡Gracias! ¡Vamos a conocer! ¡Vamos a vivir para ti! ¡Mariata! ¡Vamos a sentir que no hay nada! ¡Vamos a tener que pagar esto! ¡Vamos a vivir en la casa! ¡Vamos! ¡Vamos a tener que pagar esto! 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 ¡Vamos a tener que pagar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Más de Fabiana o Balona Porque vos querés estar Fabiana, Fabiana, Fabiana Más de Fabiana, Fabiana Más de 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 Fabiana